Bueno, la ordenanza de los camiones, ¿se puede modificar? ¿se puede avanzar como está? La última vez que charlamos me dijo que había una posibilidad de que se aplicara como está. No, no, la ordenanza que nos envió el Ejecutivo ahora, porque la anterior nos mandó el ENIN una resolución en un determinado artículo, que puntualmente él no paga a terceros ni es organismo de contralor, tenemos la resolución ahí, ese es el artículo que se modificaría en la nueva ordenanza. Bien, ¿con eso se podría salvar la situación? Mirá, nosotros seguimos dejando el artículo 2, que son los directores del ENIN los responsables de decir si pueden o no darle el crédito, si pueden que firmen, porque son ellos los responsables del dinero del ENIN. Nosotros hacemos una ordenanza, pero si supuestamente ellos, la ordenanza no se acoge a lo legal, no se ajusta nada, no emitirán el crédito, por eso nosotros solamente el único artículo que hemos modificado, que es la modificación de la ordenanza ya aprobada, porque no nos olvidemos que esta ordenanza fue aprobada hace 7 meses atrás, es el artículo 3. Bien. Y obviamente, al ser un crédito, el artículo 5, porque cambiaría la modificación en el tiempo. Claro, está bien. Pero bueno, en definitiva, la modificación lo que habilitaría es a que el tomador del crédito, que el municipio haga el pago, digamos, haga la erogación. Exactamente, esa es la modificación. Ya Nostalgia había dicho también que iba a mandar una corrección respecto al monto de 20 a 25 millones, porque aumentaron los autos, digamos, esto ingresó o no ingresó. Sí, nosotros en la modificación no tocamos el monto, el monto sigue siendo 20 millones. 20 millones, ¿sí? Lo que se aprobó hace 7 meses atrás. No hay responsabilidad del Consejo Deliberante, que la resolución ya tardó 7 meses. ¿Que la licitación ya tardó 7 meses? Sí, no, pero a ver, la resolución de Lenin, diciéndonos que con esa ordenanza no se puede aplicar, tardó 7 meses. Bien.